Ay, siento que te ha llevado lo mejor de mí, que te ha llevado lo mejor de mi vida, hoy me has dejado una profunda herida. Ay, siento que te ha llevado toda mi vida, de que te fuiste y no he podido, pues no he podido sanar mi herida. Ay, siento que te ha llevado lo mejor de esta vida, me has dejado muerto por dentro, de feliz y yo sufriendo. Siempre te voy a querer, yo te voy a adorar, tú serás mi lindo ser, me haces suspirar, tu eres mi corazón, ven por favor, a curar las heridas que tu amor me dejó. Ay, 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 ay. Ay, siento que te ha llevado toda mi vida, de que te fuiste y no he podido, pues no he podido sanar mi herida. Ay, siento que te ha llevado lo mejor de esta vida, me has dejado muerto por dentro, tu feliz y yo sufriendo. Siempre te voy a querer, yo te voy a adorar, tú eres mi lindo ser, me haces suspirar, tú eres mi corazón, ven por favor, a curar las heridas que tu amor me dejó. Para una contenidista especial, la contenidista de mi corazón, que ya sabe que eres, te amo con demasía. Ay, ay, na, 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 na.